Gracias, señora presidenta. Señorías, reconozco que sorprende en este segundo pleno de esta legislatura la ausencia de los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular a la vista, además, de la trascendencia de los temas que tratamos aquí. Me sorprenden también algunas ausencias en los escaños. Me decía un diputado veterano que aquí hay muchísima gente para lo que es habitual en el Congreso. Quizá nosotros seamos demasiado ingenuos, pero entendemos que el puesto de trabajo de un diputado un día que hay pleno es su escaño y creo que los ciudadanos de nuestro país deben pensar lo mismo. Es un honor para mí presentarles las razones por las que nuestro grupo parlamentario desea que este Parlamento cuente con una comisión que investigue la corrupción. A la vista de los acontecimientos y las declaraciones de hoy, señores y señoras del Partido Popular, parecería que sería un día perfecto para que este Parlamento se dotara de esa comisión. Lo triste es que en España, desde hace mucho tiempo, cualquier día es bueno para que el Parlamento español cuente con un dispositivo específico que ayude a los ciudadanos a estar protegidos frente a la corrupción. Nombrar todos los casos de corrupción que en los últimos años han servido para humillar la dignidad de nuestro país podría consumir todo el tiempo que tengo en esta intervención e incluso más, pero permitan que repita algunos nombres. Gürtel, Púnica, Pokémon, Palmarena, Nos, Eres de Andalucía, Brugal, 3%, Aquamed, Bárcenas… Esos significantes revelan bien el cáncer de nuestra democracia y ese cáncer no se combate con buenas palabras y buenos gestos, se combate con hechos y con actos. La corrupción, señorías, no es una suma controlable de manzanas podridas que se dan en todos los ámbitos y en todos los partidos. La corrupción no es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, como pretenden decir los defensores del cinismo político. La corrupción, por desgracia, es una forma de gobierno, es un conjunto de mecanismos políticos que sirven para que tengan el poder para que manden los que no se presentan a las elecciones. La corrupción se fundamenta en la desigualdad. Los países más desiguales son países más corruptos. Allí donde hay más desigualdad, allí donde hay más injusticia social, la corrupción campa a sus anchas. La corrupción es lo que sirve para que una minoría se apropie de lo que es de todos, se apropie de lo que es común. La corrupción preocupa a los ciudadanos de nuestro país, pero además de preocuparles, les cuesta muchísimo dinero. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes generados en la contratación pública por la corrupción equivalen nada más y nada menos que al 4,5% del PIB, nada más y nada menos que 48.000 millones de euros. Luego algunos se preguntan de dónde queremos sacar nosotros el dinero, pero lo tenemos bastante claro. Según algunos medios de comunicación, la Púnica, y creo que en este momento no estaría de más recordar, señor Rivera, que aquellos que dicen luchar contra la corrupción quizá no deberían sostener en Madrid al Gobierno de la Púnica. La Púnica, según algunos medios de comunicación, venía a costar 250 millones de euros. Es lo que cuesta que 41.500 estudiantes puedan pagar su matrícula universitaria. Es lo que cuestan 125.000 días de ingresos en un hospital. Es triste que hayamos tenido que llegar al mes de marzo de 2016 y que algunos hayamos tenido que llegar a este Parlamento para que vaya a ser posible, por fin, que haya una comisión que luche contra la corrupción. Hoy me congratulo de que nos hayamos podido poner de acuerdo con el Partido Socialista, con Izquierda Unida y con Compromís para hacer una propuesta transaccional y que esta comisión se convierta en una realidad. Ojalá ese acuerdo que hemos podido alcanzar hoy se convirtiera en un acuerdo para hacer un Gobierno en nuestro país. He escuchado decir a la señora Luz Rodríguez algo que me ha gustado mucho. Nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad en los últimos dos años y me hace feliz escuchárselo a una representante del Partido Socialista. La patria es la gente. Luchar contra la corrupción es defender la justicia social y combatir la desigualdad. Bienvenidos al lado de los verdaderos patriotas. Ser patriotas no tiene nada que ver con proclamar la unidad de España. Ser patriotas tiene que ver con defender los derechos de la gente y combatir con hechos la corrupción. Ojalá podamos seguir poniéndonos de acuerdo para que este país cuente con un Gobierno que acabe por fin con la corrupción como forma de Gobierno. Muchísimas gracias.